Invitado por la presidente del club de adulto mayor, Manuel Rengifo, asistió al alcalde Ángel Bozán a tomar una rica once con parte de la tercera edad de ese sector. En la ocasión el edil conversó amenamente con los adultos mayores, quienes le plantearon algunos problemas que tenían con la infraestructura de su sede social. Arreglos necesarios, ya que ante cualquier lluvia la sede no daba abasto, presentando problemas en la techumbre. Sumado a eso solicitaron poder instalar un ventanal en uno de los muros de la sede. El alcalde escuchó sus requerimientos y se comprometió a solucionar estos arreglos mediante el programa de autoconstrucción. Por eso les digo, vamos a pedirle al arquitecto que nos diseñe un mejoramiento de todo el techo para que no se llueve y ver cómo le damos aquí otro toquecito al mejoramiento de pintura de estas instalaciones. Ahí también la puerta que está como, le pusieron yeso y no se pintó. Es que esa puerta debe regalar, la llevan de por allá, entonces tenemos que adaptarla para comer. Y que le quede bien bonita, ¿ya? Así que vamos a pedir eso, yo creo que no se van a gastar más de 500. Y si se gastan más, bueno, tenemos presupuesto, para eso hemos mejorado en el municipio. Y también hay que abrir ahí con la ventana que está afuera que no se ponen. ¿Cuál? Nosotros no tenemos ahí. Ah, ya está ahí. Estamos sin luz ahí, pues no tenemos claridad. Ya, pero yo voy a mandar... ¿Quién? ¿Usted está ya presidiendo también? Ya, voy a mandar a Felipe Cortella que venga para acá, que dialogue con usted, yo le voy a dar las ideas generales, y él me va a hacer un presupuesto y usted le indica todas estas cositas que le están pendientes, para dejarla como... mejor. Ahora, ¿cuánto? Ahí es... no, es que tengo como 800 trabajos que hacer también. Así que Felipe le va a pedir prioridad, pero él va a ir dándole el ritmo al tema. Yo creo que... ¿A quién estamos? Estamos en julio. Ya. A fines, ya. No, es que hay cualquier cantidad de pega. Es para que terminemos a costa. Compromiso concreto del Edil para los arreglos. Posterior a la reunión, conversamos con la presidente del club y dos de sus integrantes, Patricia Cortés y María Inés Zúñiga, quienes agradecieron la visita. Excelente. Lo esperábamos. Siempre que él viene, nos soluciona problemas. ¿Se comprometió con arreglos para la sede? Sí. Después la invitamos a la inauguración. ¿Y qué le pareció el compromiso? Que él haya venido acá a terreno, que haya visto las dificultades. Sí, la otra vez también. Cuando él vino, nos hizo un aporte e hicimos el cobertizo afuera. Que nunca pensábamos. Pues llegábamos del agua al tiro a capo. Y ahora no. ¿Cuáles eran los problemas que tenían acá en la sede? Ahora, que nos llovemos. Y eso albedo no hay quien nos va a solucionar. Muy buena. Porque el alcalde nos prometió ayudarnos para la sede y todo. Así que muchas gracias por todo. ¿Qué le pareció que haya venido acá con ustedes a tomar tecito, que haya visto las dificultades que tenían y que haya compromiso de poder arreglarlo? Sí. Bien, pues. Así me gusta que siempre venga para conversar con él personalmente y para que nos ayude. Eso es lo principal. ¿Le recordó también el tema de los viajes a la playa? ¿Qué le pareció? Sí, súper bien. A la playa, donde sea, pero con tal que salir a algún lado. ¿Le parece una buena medida? Una buena medida. Sí, muchas gracias. Muy bien. Pues sí, el alcalde está bien en todas partes. ¿Qué le pareció las soluciones que le manifestó? Fabulosa. Que se cumplan, no. No, pero siempre nos ha cumplido en todas las casas. ¿Claro, conforme? Sí. Ahora más conforme cuando se cumplan. Pero ya nos dio un plazo, así que hay que confiarnos. Arreglos comprometidos para la sede social que se trabajarán con parte del equipo municipal a fin de solucionar parte de las problemáticas mediante el programa de autoconstrucción. No.